Griega y romana, el puerto llegaba hasta aquí. El puerto era mucho más ancho que hoy. Y había como una cuerna, un cuerno, ¿no? ¿Cómo se dice? Y bueno, ven que muchas obras y detrás está una vivienda muy alta, una torre. Hay que saber que en 1962 Marsella tuvo que acoger entre 100 y 150 mil personas en un solo año. Cuando se independizó a Algeria, mucha gente tuvo que huir. Los fondos, Marinos, los fondos. Con la ayuda de algunos franceses decidieron destruir totalmente aquel barrio más antiguo. Ciudad griega, ciudad romana, ciudad de la Edad Media y hasta mediados del siglo XVII. En la gran plaza hay un antiguo hospital detrás, ahora a la derecha, que va a ser transformado en un hotel de lujo. Y estamos pasando delante del ayuntamiento, edificio barroco de mediados del siglo XVII. Toda esta zona es una zona también muy agradable para pasear. Hay muchos barrios por reconstruir, pues, sin cargar cada de la Provence antes de que sea francesa, pues, en el siglo XVII. Y estamos en la zona todavía en obras para, pues, eso, el año de capital cultural de Marsella. Con museos recién construidos. Ven que hay una pasarela, además que yo estoy bajo, no sé si la verdad la ven, que reúne el barrio antiguo al fuerte. Y hay otra pasarela de hormigón también, al aire libre, uno puede pasear. Todavía no, en junio será disponible. Que reúne el fuerte a uno de los museos modernos, ¿eh? Que se acaba, que están construyéndose. ¿Ven el negro? Sí. Hay una pasarela. Qué bonito. Es bonito para este encaje, es hormigón. Un encaje de hormigón. Y delante, el Museo Blanco, es un museo para también el Mediterráneo, ¿eh? El Museo Negro de Encaje ha sido realizado por Rudy Richotty, que es el mismo arquitecta. Es, ahora, pues, el museo que se habla más ahora en Francia. El Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo, ¿eh? Y frente a nosotros tenemos la Catedral de Marsella, más gastada que la Basílica. Ven que piedra verde, la misma piedra que la señora, nuestra señora de la Guardia, es piedra mármol de Florencia, Golofina. Y la piedra blanca es la piedra de aquí, claro, ¿eh? Se llama la mayor, fue edificada al lado de la antigua mayor, que está justo delante de nosotros, a la izquierda, iglesia románica del siglo XII. Y la nueva mayor, que es la Basílica del siglo XIX, la más amplia, se llama la mayor porque fue la más grande, la catedral edificada en el siglo XIX, en aquella época, en el siglo XIX. Aquí ven, a la izquierda, donde está, pues, este edificio con piedra rosa. Y aquí, a la izquierda, detrás están los antiguos almacenes, ¿eh? El primer monumento que vimos a la ida, ¿eh? Que ha sido transformado en oficinas. Y aquí, ya, ya, ya hay desamantes. Y yo creo que se va de quitar. De grosso amor. Y es nuestra amante, ¿eh? La obra que pertenece a la torre, CMA-CGM, que es una empresa de tráfico de contenedores, ¿sabes? De transporte de contenedores. Toda esta zona, pues, de almacenes. Y la construcción de la torre Bénet, la muy, muy antigua, la más antigua de toda Francia. Pero, bueno, está mirando hacia su futuro, con todas esas obras, ¿eh? Nuevos museos, nuevas oficinas, hoteles de lujo. Una ciudad con aceite de oliva, que se exportaba. También fue también un puerto muy importante, también, desde los primeros años de su creación. Muchas gracias. 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 Gracias.